Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su cien. Pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!